Hoy tenemos la sesión número 212, desde que comenzó nuestra primera gestión, y la sesión número 22 de este año. Le voy a pedir al señor doctor Sergio Mesa Salazar, encargado de la Secretaría General, que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Teniente Alcalde de Miraflores, Guino Costa Santolalla, Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega, Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca, Comisario de la Comisaría de Miraflores, en representación el Capitán Giancarlos Palomino Juárez, Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, Comandante PNP Ismael Arroyo Roca, Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, Comandante Manuel P. Molfino Ramos, Comandante PNP Saúl Santín Mera, Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur, en representación el Mayor Carlos Inrante Revilla, Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur, Comandante PNP Aldo Ferruzo Montani, Jefe del Escuadrón Los Halcones, Comandante PNP Enrique Felipe Monroy, Comisario de San Antonio Mayor PNP Gustavo Agurto Tello, En representación de la Comisaría de la Familia de Lima, Alférez Elizabeth Becerra Torres, Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosmans, Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carreras Sarabia, Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, Doctor Augusto Barrocal Castañeda, Subgerente de Defensa Civil, Señor Carlos Yerena Segarra, Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señor Karim Alberto Calmet Bao, Señor Gerente de Desarrollo Humano, Carlos Contreras Ríos, Director del Hospital Casimir Ulloa, Doctor Manuel Vilches Aldívar, Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Número 7, Lic. Luis Quintanilla Gutiérrez. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión. Recordemos que la semana pasada instalamos la sesión de manera virtual. Yo estaba firmando un convenio en la Corporación Andina de Fomento y utilizamos la tecnología para la instalación. Pero lo importante de eso es que siempre estamos de alguna u otra manera vinculados o presentes a estas reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué hago un hincapié sobre esto? Porque quiero recalcar la importancia que tiene el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Nosotros hemos logrado cosas muy buenas gracias al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. En consecuencia tenemos que seguir trabajando con el mismo ahínco, con la misma fuerza y todavía más para seguir teniendo este tipo de buenos resultados. Quiero también aprovechar este momento para informar de algunas cosas de importancia para lo que es el trabajo del Comité. Por ejemplo, el día martes, la semana pasada, tuvimos una reunión, martes fue, ¿verdad? El lunes, el lunes, el lunes de la semana pasada, de esta semana, perdón, tuvimos una reunión con el fiscal de la Nación. Hemos conversado sobre la posibilidad, en virtud de varias cosas que se han conversado, discutido e ideas que han salido de aquí del Comité, para tener un convenio que nos permita a su vez tener un piloto, sería el único que hay por el momento, un piloto a nivel nacional, para poder tener fiscalías ad hoc acá en Miraflores. Esto está muy, muy avanzado. Es una idea que le ha gustado mucho al señor fiscal de la Nación y estamos viendo de poderlo implementar. Estamos corriendo contra el tiempo para poder implementar esto. Esto sería muy, muy bueno para lo que es esta etapa de este ciclo que sabemos que existe cuando hay temas delincuenciales. Entonces, esto se está comenzando a tejer y tejer muy bien y esperemos tener alguna novedad próximamente. Ese mismo día, también con el señor Teniente Alcalde, visitamos al General Lavalle Santa Cruz, en la Irincri. Hemos conversado con él sobre la posibilidad de llevar a cabo el convenio que estamos nosotros hace algún tiempo pretendiendo realizar. Se ha mostrado también muy interesado en que esto se pueda plasmar y hemos también delineado algunas ideas y cosas que pueden ser positivas para el trabajo que venimos realizando aquí en Miraflores. De otro lado, quería informarles que como producto de una reunión de la semana pasada en la Municipalidad de San Isidro, donde nos reunimos varios alcaldes, varios gerentes de seguridad, hemos tomado la decisión de invitar al señor Ministro aquí a Miraflores el día 25 a las 8 y media de la mañana, el próximo jueves. Vamos a estar presentes en esta sala, alcaldes, gerentes de seguridad ciudadana, el señor Ministro, y quiero invitar también a los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para que puedan participar si quieren participar de esta actividad. Por supuesto que la participación sería un poco más pasiva que activa porque es una reunión de alcaldes, pero están ustedes todos cordialmente invitados. Creo que eso puede ser interesante, ver la presencia de ustedes como miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, creo que también es muy valioso. Ese día, 25 a las 8 y media de la mañana, lo que se quiere realizar es una reunión de trabajo con el Ministro, porque hay distintos pedidos y hay distintas ideas de distintos alcaldes también. Hay algunos alcaldes que quieren sacar a los militares a las calles y hacer que el patrullaje sea militarizado, posición que no hemos nosotros asumido, ni mucho menos. Y lo que queremos es conversar con el Ministro para que haya un reforzamiento de la función policial, un empoderamiento de la policía, un reconocimiento de la policía, un trabajo en conjunto con los alcaldes y hacer que la delincuencia sea realmente atacada en las comunidades como corresponde. Bien, estas son cosas que yo quería de todas maneras poder compartir con ustedes porque son temas de muchísima importancia. Por supuesto que demandan varias horas de trabajo, de coordinaciones, de hacer que las cosas se produzcan y ese es el compromiso que hemos asumido nosotros todos con relación al tema del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Sí quiero decir también que durante la semana he recibido algunos reportes de incidencias en el distrito de distinta índole, lo cual me preocupa porque quiere decir que hay algunas áreas donde la vulnerabilidad se está mostrando. Entonces, eso es un tema que vamos a analizar dentro de un rato. Dicho esto, voy a cederle el uso de la palabra al señor Secretario Técnico, al señor Augusto Bea García, para que nos informe el trabajo de la semana. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. El día de ayer asistí con el señor César Castillo a una reunión convocada por el congresista Renzo Rallardo con la finalidad de escuchar algunas propuestas que tiene el congresista en relación a la seguridad ciudadana en el tema de alto al crimen. Asimismo, se presentaron varias empresas de comunicaciones, tanto de ofrecimiento de cámaras de video de vigilancia y los conocidos radios Tetras. Todo terminó sin novedad, aportando desde nuestro punto de vista la coyuntura en seguridad ciudadana que vive Miraflores. Asimismo, quiero hacer lectura de un documento que ha llegado a la municipalidad, es el oficio 109, en donde hace un reconocimiento de la labor y apoyo del personal serenado a la Agencia de Pasaportes de Lóbalo Gutiérrez, que a la letra dice lo siguiente. Es grato dirigirme a usted a fin de hacer el conocimiento que el señor Julio Richa Valenzuela Barreto, sereno táctico del área 1 de la municipalidad de Miraflores, viene apoyando a esta Agencia de Pasaportes de Miraflores de manera eficiente y honesta a favor del público que asista a solicitar la expedición y revalidación de sus pasaportes. El mencionado táctico ha realizado múltiples intervenciones logrando que los tramitadores que trabajan para la tienda número 108 de los estacionamientos del sótano de Lóbalo Gutiérrez se replieguen, inclusive devuelvan dinero cobrado de manera irregular a usuarios que fueron sorprendidos y estafados. Dichas acciones se han maratrizado en partes registradas bajo su jurisdicción y en la comisaría de Miraflores. Las personas Hugo Benítez Fuentes, significado con DNI 08740638, Yané Morales Alvarado y Ricardina Zapata Rodríguez, trabajadores de la tienda 108 de los estacionamientos del sótano de Lóbalo Gutiérrez, en diversas ocasiones se han sorprendido y estafado a usuarios que solicitan trámites en esta agencia de pasaportes de Miraflores, haciendo creer además que están coludidos con personal de la agencia para una atención más diligente, lo cual rechazo tajantemente y absolutamente. Como consecuencia de estas intervenciones, estas personas vienen hostilizando y amenazando al táctico Valenzuela, albreger Policía Nacional Salvador y hasta al personal de migraciones de la agencia de pasaportes de Lóbalo Gutiérrez. Por lo expuesto, felicitamos su gestión, Edil, toda vez que cuenta con personal de alta calidad humana, ética y profesional, que trabaja en beneficio de los contribuyentes, público en general y del mismo Estado. Agradeciendo su permanente apoyo, sea propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial coordinación y deferente estima. Atentamente, Anita Ortiz Alcántara, jefe de la agencia de Miraflores, sugerente de registros nacionales y gerencia de registros migratorios de Miraflores. Asimismo, quiero informar al comité que el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, en el Estadio de Buenos Aires, se va a llevar un evento de gran magnitud denominado Programa Nacional Beca 18, donde va a asistir el Presidente de la República, ya se ha coordinado con la Policía Nacional, todos los dispositivos con relación a la seguridad de este evento. Asimismo, quiero informar al comité que en su oportunidad se hizo un pedido al General Policía Nacional Javier Ábalos Arenas, Director Ejecutivo de Tránsito y Seguridad Vial, pidiéndole reemplazar el uso de silbato por el de una vara luminosa, lo cual sería proporcionado por la Municipalidad. Habiendo recibido la carta de respuesta del día de ayer con oficio 421, el Comandante Saúl Santín Mera, jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, hace haber recepcionado el documento que he mencionado hace unos momentos y que se está haciendo de conocimiento a todo el personal de la PNP el malestar de la Comuna Miraflorina con relación al uso de los silbatos, disponiéndose que se reduzca el uso del mismo en tanto sea posible. Ese es todo lo que tengo por momento informar, señor alcalde, con relación a los encargos de la semana pasada. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a escuchar la intervención de los responsables de las comisarías. Perdón, sobre los encargos me pide el señor teniente alcalde hacer una pregunta. Adelante, por favor. Hice una pregunta para el secretario técnico. La convocatoria del congresista Rechardo fue como miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, como congresista, como director de un programa de televisión, porque, digamos, no me queda claro en calidad de qué convoca y entiendo que, digamos, para ofrecer también servicios diversos a los municipios. Quería una aclaración sobre eso, por favor. Señor teniente alcalde, sí, mediante oficio 578-2014, de fecha 10 de junio, el congresista Renzo Reagardo Barreto le hace llegar una carta a nuestro señor alcalde Jorge Martín Muñoz Wells invitándolo a esta actividad. Y por delegación asisto con el señor César Castillo el día de ayer a dicha reunión. La primera parte fue la intervención del congresista relacionado al programa Alto del Crimen, todas sus bondades que tiene de acuerdo a su perspectiva. Y la segunda parte entraron ya dos empresarios en el cual ofrecían, pues, las cámaras de video y las radios Tetra. Bien, muy bien. No sé si queda absuelta la consulta. Si es así, entonces, le voy a pedir a los responsables de las dos comisarías que puedan dar cuenta de lo trabajado durante la semana. Hoy no tenemos al comandante Maguiño, pero tenemos un oficial que lo está reemplazando, que es el capitán Giancarlo Palomino Guarnis, ¿verdad? Por favor, tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde. Muy bien. En esta oportunidad vengo a reemplazar al señor comandante Jorge Maguiño Porras. Asimismo, quiero informar respecto a la productividad de la semana del 12 al 18. Se ha logrado intervenir nueve ciudadanos. ¿Puedo pegar un poco más su micro para poderlo escuchar todos? Se ha podido intervenir nueve ciudadanos, los cuales, por diferentes y la gama de delitos que existe, dentro de los cuales hay una banda organizada por el delito de estafa. Por otro lado, tenemos un ciudadano por tráfico ilícito de drogas y una ciudadana por violencia y resistencia a la autoridad. Asimismo, quiero informar respecto a la productividad en lo que respecta a los conductores que manejan los vehículos en prensito de estado de verdad, que ha sido un total de 19 personas intervenidas. Por otro lado, tenemos impuestas 50 papeletas de la semana del 12 al 18. Y por otro lado, quiero concluir respecto a la intervención de un vehículo que fue solicitado por un juzgado que ha sido requisitoriado en la jurisdicción de Miraflores. Eso sería todo. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna consulta de algún miembro del Comité Distrital de Seguridad para lo que se ha expresado. Señor Teniente Alcalde, tiene usted el uso de la palabra. Si pudiéramos saber 19 intervenidos, ¿qué pasó con esos intervenidos? No, nueve intervenidos. Nueve intervenidos. Nueve. Primero dijo nueve y después dijo diez intervenidos más. No, entendí más. No, no, no. Nueve intervenidos. Nueve intervenidos. ¿Qué cosa pasó con esos intervenidos? Bueno, se intervino una banda organizada en agravio del Casino Fiesta que utilizaban la modalidad de la ruleta, los cuales ingresaban como ciudadanos comunes y corrientes y trataban de bajar la ruleta para tener unos beneficios propios. Con las cámaras de video se logró capturar una banda y se han sido puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de estafa. Y respecto a los otros intervenidos por delito de tráfico tenemos hurto agravado en agravio de unos ciudadanos eso sería todo. ¿Le queda claro señor teniente alcalde el tema? Sí, muy bien. Muchas gracias. Vamos a pedirle entonces al mayor Gustavo a hurto que pueda darnos los informes relacionados con la comisaría de San Antonio. Adelante por favor señor mayor. Señor alcalde de la comuna de Miraflores señor integrante del CODICEC vecinos que se encuentran presentes y que nos siguen por las líneas de Mira TV. En mi calidad de comisario durante la semana del 11 al 19 de junio del 2015 se han realizado nueve operativos. Se ha intervenido en total a 170 personas y 140 vehículos obteniendo el siguiente resultado. Captura por delito contra el patrimonio robo agravado frustrado. Acá quiero hacer hincapié con el apoyo de serenazgo la buena preparación se llegó en personal policial y dos efectivos de serenazgo de la zona 3 poder reducir a dos delincuentes que estaban habían asaltado a dos transeúntes le habían despojado de sus pertenencias. Uno de ellos es Jonathan Raúl Vilches Ibáñez Anton Leandro Tello Barbagelata. Estos dos como harto pontuario policial tenemos un detenido por delito contra la vida del cuerpo de la salud homicidio culposo Raúl Ángel Alvarado Falcón atropello con consecuencia fatal a la altura de la avenida 24 cuadra 24 de Tomás Marzano a una señora de 63 años de circunstancias que procedía a cruzar. Este señor maneja un vehículo de transporte público. Intervenido por hurto en la modalidad de tenderos tenemos a la señora Mónica Elisa de Miranda en agravio de la tienda ubicada en Benavíes a Gloria Mamani Quispe también ubicada en la tienda de Benavíes Julia Margarita Romero Tejada en la tienda de Benavíes y Elisa Isabel Alcántara Benítez también en el de Benavíes. Inflación al reglamento general de tránsito 10 especificando que tres papeletas por alcoholemia quiero hacer hincapié en lo que dice el señor capitán de Miraflores de que ha aumentado en los operativos que hemos hecho conjuntamente con Serenazgo el día viernes han aumentado el personal que está manejando en estado etílico y de estos tres tenemos uno que sobrepasa pues este la valla de más de 0.50 y tres por reglamento general de tránsito ¿no? Es todo lo que tengo que informar señor alcalde Bien ¿Alguna pregunta de algún miembro del comité respecto a lo informado? Señor fiscal el doctor de Rocal tiene el uso de la palabra Buenos días señor alcalde buenos días señor miembros de CODSEC un tema si en el caso de los tendieros por ejemplo en el caso de los lavadores de autos en el caso de las personas de los vehículos que contaminan creo que sería bueno llevar un registro de esas personas así como en los casos en que se imponen papeletas preventivas por diferentes razones no sé si haya un registro de esas personas en el caso de los tenderos por ejemplo tal vez sería interesante que se coordinen en todas las a nivel de todas los centros comerciales o las tiendas y de modo de tener un registro ya que si bien este cierre está prohibido pegar las fotos de las personas intervenidas en las entradas de los locales pero puede haber un registro interno que se pueda manejar a nivel de personal de seguridad de esas tiendas junto con las comisarías al igual que los lavadores de carros o al igual que las personas que no sé que no cuyan que sus perros no ensucien en fin llevar un registro que quede como antecedente interno para la sanción correspondiente posterior gracias bien muchas gracias si están prohibidos los lavadores hay un digamos una labor de trabajo para que esta gente no se posicione sin embargo es un tema continuo se les orienta y regresan se les pide que salgan y regresan hay alguna información pero que de pronto deberíamos de tenerla mucho mejor sistematizada eso sería bastante bueno para saber quiénes son de dónde vienen y cuál es el tipo de actividades que están realizando eso podríamos sistematizarlo señor secretario técnico por favor para poder esto manejarlo de una mejor y más eficiente forma en este caso a los vecinos perdón me refería a los vecinos en este caso y a los tenderos también un registro aparte de los tenderos no claro esa es otra otra situación porque los tenderos por lo general la relación de los tenderos está en las propias tiendas que son las que sufren esto por ejemplo la semana que ha pasado se generó un robo a una comensal que estaba en el buón de bajada balta en una de estas mesas que dan hacia la calle pasó una persona y le arrebató su celular y su cartera o su monedero con dinero una rápida intervención tanto de la gente de buón como de los serenos que estaban en diagonal permitió capturar a estas personas lo cual es un tema absolutamente plausible como reacción sin embargo lo que tenemos que hacer por ejemplo en ese caso es pedirle mayor prevención a la tienda y buscar algunos mecanismos de mejor control porque es muy fácil arrebatar un bien prácticamente de una mesa que está al paso y eso genera muchísimo malestar en la gente yo recibí varios correos esa noche y una de las personas que me informaba de esta situación era la ex congresista Rosario Sacieta que había estado ahí que había visto el tema entonces hay mucha sensibilidad de la gente no se imaginan ustedes como recibo información yo a través de las redes y muchísima información estoy continuamente revisando el facebook el twitter y mis correos entonces tengo información y hay preocupación de la gente un asalto en cualquier sitio un robo o un hurto hace que las personas comiencen a tener una sensación de inseguridad y ahí es donde tenemos que trabajar porque esto comienza a contaminar y a debilitar el espacio el entorno y hay zonas donde se han producido esta semana como les decía una pregunta que quisiera hacerle a los responsables de las dos comisarías no he escuchado en ningún informe que haya habido algún pico algún incremento denunciado de este tipo de robos hurtos situaciones de arrebatos en la vía pública tienen información en ese sentido comenzamos con la comisaría de Miraflores bueno respecto a lo a la jurisdicción de Miraflores hasta ahora no hay no hemos tenido una información a lo cual usted está mencionando y en San Antonio no tenemos un caso aislado lo que es hurto arrebato de celulares asaltos de la vía pública es casos aislados como lo comentábamos la vez pasada de que gerlaqueteros vienen entran a la jurisdicción de Miraflores San Isidro de acuerdo pero digamos en estadística no ha habido estadística no aumento no desde una perspectiva de lo que ustedes han recibido en las comisarías no hay denuncias no no aumento no de acuerdo muy bien después vamos a regresar a este punto porque yo tengo digamos la estadística de las redes distinta vamos a un punto que se había quedado la semana anterior el señor teniente alcalde después de haberse expresado lo que eran cómo estaban nuestras estadísticas en función a las estadísticas integradas pidió que sea una exposición sobre el mapa de hechos delictivos en la modalidad de tenderos robo de vehículos y accesorios que eran puntos que habían según la estadística presentada tenido un incremento entonces le voy a dar el uso de la palabra al señor secretario técnico para que pueda exponer sobre estos puntos en concreto le damos el uso de la palabra al señor Vega gracias señor alcalde como bien usted lo ha dicho la semana pasada hicimos la exposición de las estadísticas integradas los cuadros comparativos en los diferentes años de que empezó este tema estadístico 2012 primero de enero del 2012 y en esa exposición a ver la que sigue por favor dijimos o establecimos de que los días viernes ocurrían el 23% para poder ver la exposición de una mejor manera las luces centrales las apagamos y vamos a tener una mejor visión gracias siga nomás coronel gracias señor alcalde decía de que habíamos dicho de que el 23% de los hechos ocurrían los días viernes seguido por el día sábado estamos haciendo un recordar y nomás más o menos para entrar al tema y la frecuencia horaria era entre las 18 y 21 horas con el 29.7% estos son hechos en general si hablamos de hechos contravenciones faltas y delitos que quede claro ese tema bien entonces establecíamos de que entre las 18 y 21 horas era el rango donde sucedía el 29 puntos casi el 30% de los hechos la que sigue presentamos este cuadro en el cual al final de todo vemos una disminución de menos 17.62 que representa una comparación del 2014 con el 2015 en los primeros 5 meses y establecimos de que había aumentado los hechos en locales comerciales al interior de la parte de los tenderos teníamos un aumento de 25.77% también apreciamos que había aumentado el robo de autopartes de asesorios con el 26.83% también observamos en el aumento de robo de vehículos en 9.21% y al margen de estos resultados haciendo una comparación de 2014 en el 2015 establecíamos la disminución de menos 17.62 entonces me encargaron ver estos 3 puntos donde aumentan los hechos para poder explicar cómo nosotros venimos evaluando o haciendo el seguimiento de los hechos ocurridos quería la que sigue por favor quería dejar este cuadro también importante donde establecemos una comparación desde el 2012 a la fecha o sea en los primeros 5 meses del año del 2012 con los primeros meses del año de 2015 y apreciamos de que aumenta los tenderos o sea los hechos al interior del local comercial con el 5.13% y el resultado final hay una disminución entre el 2012 al 2015 de menos 57.72% de disminución de los hechos a comparación de los 2012 que tuvimos 2.909 y el 2015 1.230 que hay una diferencia de 1.679 casos menos eso como referencia no más bien entonces decía la que sigue por favor vamos a agarrar sabemos nosotros que tenemos 39 subzonas cada subzona vamos a manejarla de acuerdo a lo que voy a explicar o venimos manejándola en coordinación con la policía los días jueves cuando nos reunimos y internamente el sugerente de serenado con los jefes de área y los supervisores en cómo estratégicamente vamos manejando la situación para poder disminuir estos hechos la que sigue ahí por ejemplo tenemos la zona 5B el triángulo representa robo de vehículos el cuadrado robo de autopartes y el círculo robo al interior de establezo comercial o los tenderos tenemos especificados los meses en cada mes con un color correspondiente y podemos apreciar que en los primeros 5 meses del presente año en esta zona se han presentado en el mes de enero relacionado a robo de autopartes de tesorio en el mes de enero dos hechos febrero dos hechos marzo un hecho en abril dos hechos y en mayo dos hechos en lo que se refiere a robo de autopartes en lo que se refiere a robo de vehículos tenemos en enero dos ocurrencias en febrero dos ocurrencias en marzo tres y en abril dos y si pueden apreciar ustedes en la parte inferior al lado derecho la aglomeración de todos los colores que representan los tenderos generalmente en la tienda Saga Falabella a pesar de que venimos trabajando en coordinar con los administradores coordinar con el jefe de seguridad en darle la instrucción correspondiente para que sean intervenidos los tenderos sin embargo se presentan estas ocurrencias hay muchos detenidos ha habido detenidos de tenderos detectados por la misma seguridad interna como también cuando salen del local y son comunicados los serenos de la zona para ser intervenidos la que sigue otra zona como ejemplo es la 7A coronel perdón si podemos regresar a la a la lámina anterior gracias estas estas ocurrencias que están focalizadas en esa esquina que es Saga Falabella el cine pacífico toda esta zona del óvalo central podríamos decir que es el corazón de Miraflores solamente se producen estos hechos en esta tienda o se están produciendo en algunas otras tiendas o en algún otro lugar porque me da la sensación por lo expresado que solamente sería la tienda de Saga Falabella en un 90% y un poco más es Saga Falabella tenemos ocurrencias en el rey de palacio 350 que es una oficina de ventas que ha tenido algunas ocurrencias en el mes de enero tenemos José Pardo 196 que es Fasa en la calle Atahualpa la botica tuvo también una incidencia tenemos Inclan en la cuadra 3 empresa de la natura claro pero eso ya se está yendo a otras calles esto está más focalizado a la esquina de Pardo con Arequipa o Pardo con Diagonal casi el 95% es en Saga Falabella ¿y en qué lapso? dinero a la fecha dinero a la fecha correcto y al interior de estos establecimientos eso es algo que tendríamos nosotros que coordinar con yo sé que se ha venido haciendo pero coordinar más todavía con las tiendas para que se busquen algunos otros mecanismos ¿qué pasa con los tenderos cuando son digamos capturados? ¿se pone a disposición de la comisaría? se pone a disposición de la comisaría y los procedimientos que adopta la comisaría en algunos casos van en calidad de citados y bueno una cosa una intervención muy grave que han cometido y ya es otro procedimiento ¿cómo un poco pensando y esta es una pregunta que le voy a hacer al señor teniente alcalde ¿cómo mejoraría nuestro sistema de digamos trabajo contra la delincuencia si tuviésemos a este pool de fiscales acá con relación a esta a esta problemática? ¿tendría alguna incidencia? ¿mejoraría? no sé no me queda del todo claro ¿cómo podría mejorar en ese sentido? yo creo que podríamos hacer un seguimiento por eso yo he preguntado o sea nueve intervenidos ¿qué pasó? y digamos no tenemos creo un mecanismo de seguimiento de qué pasa después de que la policía los pone a disposición qué pasa con esa gente creo que si se pusiera a disposición a un fiscal adscrito aquí en el distrito tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento nosotros desde el propio municipio la gerencia de seguridad ciudadana de qué pasa con cada una de esas personas intervenidas para asegurarnos de que si han cometido un ilícito entonces sean debidamente sancionados creo que esa sería la ventaja que tendríamos la posibilidad de hacer un seguimiento más directo y asegurarnos de que quien comete un ilícito es sancionado nosotros sí pero un ratito para redondear la idea sí porque en definitiva a ver el tendero A por decir algo roba en Zaga Falabella se le pone a disposición de la comisaría esa persona no va a guardar carcelería ni va a estar fuera del distrito va a regresar al distrito y probablemente va a buscar de nuevo no sé si Zaga Falabella o One Ripley o Marathon cualquier tienda para seguir cometiendo sus ilícitos entonces ese es el gran problema que tenemos gente que recurrentemente viene al distrito entonces eso es lo que tenemos que atacar no sé si hay alguna intervención me parece que el comandante quiere comentar algo como buenos días señor alcalde con una forma de acudir el año pasado se dio una ley con respecto a la recurrencia yo lo debe saber más el comandante Arroyo de la Divincri creo que hay un lapso de tiempo en tres oportunidades entonces ahí se pone más severa el accionar con respecto a los tenderos creo que por el monto tiene un tratamiento diferenciado sobre la comisión de un delito entonces no amerita de repente carcelería por eso que va como en calidad citada entonces esa era la portada hay una ley el año pasado se dio una ley efectivamente sí sí inclusive tuvimos acá la presencia del congresista Andrade en algún momento que fue el promotor o autor de la norma buscando que esta ley se aplicase pero en esa conversación vimos que la ley tenía una suerte de vacío y que la propia policía y los calificadores de esta situación a nivel ya jurisdiccional encontraban que no se podía entender claramente la reincidencia si es que no había habido previamente un juzgamiento y ahí es donde esto se dilataba o se volvía pues es prácticamente inaplicable ¿no? entonces les digo con sinceridad por ahí yo no veo una solución yo creo que tenemos que seguir pensando otra solución ¿no es cierto? entonces un tema de prevención un tema de mejor seguimiento como se ha dicho hace un momento ahora mientras que estamos en la situación actual lo que tenemos que hacer es mera prevención y tenemos que buscar algunos otros mecanismos entonces si tenemos focalizado esto sabemos más o menos los horarios hay que hacer un trabajo conjunto con las gerencias de cada uno de estos locales para buscar una mejor prevención porque claro nosotros hemos mejorado muchísimo nuestras estadísticas a nivel general pero hay algunas manchitas y esas manchitas ¿dónde se producen? en las tiendas entre otros espacios entonces eso un poco nos afecta las estadísticas que estamos mostrando ¿algún comentario? señor teniente alcalde señor Carrera solo agregar que digamos en principio lo que nosotros queremos es potenciar la capacidad de investigación del delito de Miraflores fortaleciendo la Divincri que esa Divincri trabaje con un equipo de fiscales que estén acá en el distrito que conozcan la realidad del distrito y la dinámica del distrito y que junto con eso tengamos también el poder judicial acá haciendo justicia distrital digamos ese es el tercer componente no hemos hablado de eso pero tendría que ser parte de ese paquete ¿no? para asegurarnos que acá en el distrito hacemos digamos investigación se acusa y se hace justicia ¿no? y nos permite como decía un seguimiento más directo y asegurarnos de que quien delinque acá va a ser digamos va a ser castigado pero claro tenemos que armar las piezas de ese rompecabezas y es un proceso lento pero en eso es en lo que estamos o sea sin menoscabo de que se trabaje en otras acciones preventivas para que ocurran el menor número de ilícitos posibles pero también tenemos que prepararnos para la eventualidad de que la prevención no siempre funciona ¿no? bueno ahí tiene que venir el castigo y el sistema que tenemos para castigar actualmente es muy escurridizo pues por eso la idea de concentrar en el distrito la capacidad de investigación y de sanción ¿no? bien muchas gracias señor Carrera creo que le cede el uso de la palabra al señor Borrocala gracias con relación a la habitualidad bueno ahora también se desfigura para faltas ¿no? antes únicamente era para delitos con relación al tema del juzgado efectivamente es la intención también que venga acá el poder judicial el tema creo que siempre está vinculado a un tema de coordinación entre las instituciones policía con fiscalía fiscalía con juzgado también cuando uno hace un tipo de requerimiento por ejemplo uno ya tiene que saber qué cosa es lo que la otra institución requiere o necesita y llevarle ya digamos las piezas que esa institución requiere en el caso de la fiscalía qué cosa es lo que la fiscalía requiere de la policía y en el caso del juzgado qué cosa es lo que el juzgado requiere de la fiscalía siempre va a estar vinculado a un tema de coordinación entre las instituciones si no hay coordinación si una persona piensa diferente de otra entonces uno sencillamente no sabe si con el juez A hago esto y está bien con el juez B hago lo mismo pero está mal o con el fiscal A está bien con el fiscal B está mal entonces cuando no hay coordinación cuando no hay un mismo pensamiento ahí surgen los problemas si ahí se rompe o se afecta la cadena le vamos a dar uso la palabra al comandante Arroyo señor alcalde muy buenos días señor teniente alcalde miembro de COISEC muy bien lo que dijo el señor comandante Enrique Felipe Monroy jefe de los halcones es muy cierto con lo que dice también el señor representante del ministerio público lo que dice el señor teniente alcalde sería bueno reforzarlo porque la policía es quien se encarga de conseguir objetivamente los indicios y evidencias para que el ministerio público sea quien asuma y haga suyo eso y tenga la carga de la prueba y denuncia ante el poder judicial si no tenemos un juzgado también que sea de aquí de Miraflores para que sea que tenga celeridad y guía para que pueda juzgar inmediatamente en abril del próximo año va a entrar en vigencia el código por ser penal y nos estamos preparando los miembros de la policía para poder estar inmersos en ello sin embargo si como bien lo explicó el doctor Berrocal no tiene un asidero o una fundamentación con un juez A o un juez B no va a poder determinarse porque quien va a dirigir jurídicamente la investigación es el ministerio público nosotros vamos a hacer la estrategia policial pero si no recae la denuncia fiscal en un poder judicial probo idóneo correcto que tenga celeridad y equidad no lo vamos a lograr necesitamos que también ese juez esté inmerso en la misma política que tenemos acá en el Codice de Miraflores que usted lo preside señor alcalde para que podamos tener probidad y equidad en la justicia que se va a impartir de acuerdo respecto a este tema yo agradezco las intervenciones porque de eso se trata a mi me gusta que haya esta posibilidad de diálogo que enriquece lo que estamos presentando y eso nos llevó justamente a comenzar a tejer esta red que queremos lograr hemos dado un paso tenemos que dar algunos pasos más el primer paso es traer a la fiscalía acá estoy seguro que si tenemos una fiscalía que investigue para acusar correctamente y nos lo dijo el señor fiscal de la nación el señor Pablo Sánchez nos dijo que él consideraba que esto iba a hacer que después el poder judicial también siga la suerte de la fiscalía entonces si logramos eso vamos a tener obviamente la investigación policial investigación fiscal el juzgamiento y lo ideal sería tener inclusive hasta zonas donde se pueda tener a la gente detenida aquí en el distrito ayer había una reunión en ese sentido también viendo espacios con el señor gerente municipal está caminando el tema y hacia eso tenemos que ir esa es la tendencia si lo logramos vamos a dar varios pasos más de los que ya hemos dado aquí en el comité distrital de seguridad ciudadana creo que había una palabra más pedida si no le vamos a dar continuidad tal señor teniente alcalde perdón solo agregar alcalde que digamos tenemos un llamado a la policía el fiscal de la nación está con las pilas superpuestas y ya se está buscando un local para su para su equipo de fiscales y lo hemos conversado lo ideal sería que esos fiscales trabajen directamente con un equipo de digamos la divincri distrital que tenemos pero si nos demoramos mucho en hacer realidad ese convenio de cooperación y poner en práctica este deseo de tener una divincri distrital para que pueda ser apoyada por el municipio entonces lo que vamos a tener es un local con fiscales y digamos ustedes van a seguir donde están y va a demorar la cosa y no va a poder haber cooperación y va a haber cooperación con la fiscalía y no con ustedes lo ideal es hacerlo simultáneamente entonces por eso la importancia de empujar esta cuestión y la reunión de lunes fue muy relevante para eso pero si no se mueve el ministerio y la policía creo que eso va también a ser un tema que vamos a poder plantear claramente con el ministro aprovechando las coordinaciones que estamos haciendo en estos últimos días para su presencia el 25 y en esa línea vamos a seguir empujando el coche bien si no hay más intervenciones le damos el uso de la palabra que continúe el señor coronel Augusto Bea García gracias señor alcalde respondiendo a una inquietud del señor teniente alcalde nosotros como gerencia de seguridad ciudadana tenemos un banco de seguimiento delincuencial en lo que refería a faltas que va a ser la exposición y fue un encargo que usted dio la semana pasada el señor César Castillo por eso yo quiero acelerar un poquito este tema más o menos para escuchar esa exposición que también es muy interesante entonces decía de que en cada subzona como pueden ustedes apreciar la que sigue manejamos el tema bajo estos parámetros de poder ubicar la modalidad que fuese en el distrito en un diagrama y que nos permita a nosotros manejar estratégicamente el tema la que sigue vamos a ver el área 2 en forma muy rápida la que sigue la que sigue ahí vemos otra agrupación del área 2 en la zona 8B el problema de los tenderos aparte de lo que todos han comentado es de que los administradores locales una vez intervenidos los delincuentes que son llevados a las comisarías no concurren a hacer la denuncia formal entonces eso ponen aprietos a los comisarios para poder tomar una medida drástica con este tipo de gente ahí en la zona 8C también tenemos la bajada alta con ese agrupamiento de círculos que representa robo al interior de establecimientos comerciales la que sigue en el área 3 una pregunta coronel en esos sitios donde se producen estas esas flores que se ven ahí porque parecen unas flores ¿cuántos robos cuántos hurtos se producen? porque vemos hay una agrupación de colores muy llamativa pero ¿cuánto es? ¿cuánto más es? o sea si vemos el color sacamos el azul el azul es en febrero ha habido dos hechos el verde perdón en febrero ha habido dos hechos el color verde si contabilizamos los círculos son seis círculos son seis casos y así vamos sumando azul hay cuatro casos que ha sucedido en el mes de abril y estamos sacando aprendiendo el color para poder apreciarlo o explicarlo y representa un mes correspondiente ¿no? y son los hechos que están montados ¿cuántos sucederán mensualmente? de todos los de todos los hechos que se que se escriben ahí y esto es al reitero es al interior de las tiendas ¿verdad? al interior de las tiendas es un promedio entre tres a seis hechos mensuales tres a seis hechos mensuales al interior de las tiendas o sea tres a seis hechos más de los que se venían produciendo o son en total en total en total si bien es cierto no es un tema dramático ¿no? pero si hay que poner este coto en este tema porque esto otra vez vuelve a generar una mancha en la estadística ¿no? claro acá podemos apreciar este coquis en esta subzona solamente se da el fenómeno de tenderos hubo un robo de vehículos en el mes de enero y no había otro hecho más durante enero a la fecha claro ese es Juan de Benavides ¿verdad? de Benavides con República de Panamá así es sí lo creo y por último la otra subzona Centro Comercial Aurora también se ha producido cosas al interior de no había otro hecho más durante enero a la fecha no había ningún hay un cuadrado que es un robo de autopartes por el centro comercial pero después no había otro hecho más de importancia entonces en base a este tipo de diagramas venimos trabajando doctor en coordinación con la policía nacional analizándolo estudiando y aplicando estrategias operativas para disminuir los hechos detenidos de acuerdo preguntas preguntas hasta aquí señor Carrera una pregunta más que nada una felicitación por la presentación y esto reitera lo que siempre hemos venido diciendo acá no de la puerta para afuera es el control del serenazgo del servicio que está muy bueno esto no es una mancha en la estadística sino que es una falta de estos centros comerciales que tienen reiteradamente tenderos y siempre lo veníamos diciendo acá entonces ¿qué falta en su interior? más capacitación o tienen una desidia porque la verdad que si yo sé que vienen a robar y no capacito a mi personal de la empresa de seguridad que escapa a nosotros es que también ellos se están provocando inclusive podría relatar un hecho de una dama miraflorina que si la miraban todo el día que compraba y terminó siendo asaltada dentro del centro comercial y al ladrón no lo siguieron mis felicitaciones y esto resalta más que extenderos dentro del local no compete a la vía ni a nosotros tampoco gracias ¿hemos concluido con la exposición? sí entonces como una tarea para la próxima semana es ¿qué hacer? a pesar de que es al interior de las tiendas la pregunta es ¿cuál es el análisis? ¿qué vamos a hacer? ¿qué es lo que se va a tener como estrategia detrás de estas cifras de estos números de esta exposición? ¿de acuerdo? correcto muy bien tenemos la exposición de los jefes de área tenemos poco tiempo preguntas jefe de área 1 por favor más allá de la exposición quiero hacerle algunas preguntas voy a pedir que se ponga en estado de reserva la sesión por favor puede seguir la filmación pero pido que el audio sea cortado área 1 ¿cómo cómo hola ¿cómo están las condiciones? ¿cómo están las condiciones? ¿qué es lo que se va a hacer? ¿cómo están las condiciones? ¿qué es lo que se va a hacer? ¿qué es lo que se va a hacer? Gracias. 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 Gracias.